Buenas tardes. Yo soy Malio. Yo vivo aquí, con varias, varias asimiladas de aquí, porque esto tiene años, no es de meses ni de semanas, es de años ya que no se arregla. Lo que se tapa aquí de la calle, a veces me sale por el baño, por el baño, me voy a bañarse de mi casa, así nos gustaría que nos apoyen. El agua y drenaje en Navajoa urge arreglar. Para esto, ocupamos 800 millones de pesos. Pero yo les tengo una muy buena noticia a todos los navocuenses. Tenemos el mejor gestor en México para conseguir recursos, que es el licenciado Malio Cayo Véctor. Licenciado, ocupamos de su ayuda. Yo sé que ustedes, amigos de los navocuenses, ocupamos con su ayuda a resolver un problema real que existe en Navajoa. Yo no sé si, viniendo aquí, simplemente veamos la evidencia de lo que está pasando en la mayoría de las ciudades del estado de Sonora. Todos los drenajes, absolutamente todos los drenajes están colapsando. Pero ninguno como en Navajoa, tan descuidado como lo tienen. Recién empezó la peste, ¿cómo se murió gente? Ya grandes, que inició la peste, todas se murieron. Y desde que llegué, ha sido el mismo problema. De hecho, una de las razones por las que me voy a ir a vivir lejos de aquí, lo que me ha corrido es esta situación, que no tiene arreglo. Cuando entró el anterior gobierno, nosotros duramos ocho meses con el cochinero adentro de las casas. Fue un abuso completo, total. Nunca ha habido respuesta ni solución. Siempre es una peste que no se soporta. Afecta la salud de nuestra gente. Esto sí es criminal. Dejar aquí las aguas negras a la exposición, que afecten a los niños, a las niñas, a las familias enteras. No lo debemos de permitir. Claro que habremos de gestionar los recursos. Nunca debimos haber llegado a este momento. En verdad que lamento muchísimo, y les duele a ustedes más, estar viviendo con el agua negra encima. No es así. Lo que nosotros queremos, las cosas no van bien. Tenemos que arreglarlas. Y arreglemos las juntas, Jorge. Por favor, licenciado. Y hagamos un compromiso. Los navajuanos ocupamos desayuno. No nada más lo hagamos tú conmigo, yo contigo, sino hagámoslo con ellas, que son testigos. Con los vecinos. Y les tenemos que cumplir. Claro que sí. Les tenemos que cumplir. Como usted dice, la palabra es honra. Claro que sí, va que va. Vota por lo bueno, decide. Beltrón es senador, va que va. ¡Gracias!